¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Y de nuevo con ustedes! ¡Explosión! Estaba en una fiesta allá en la capital Todo el mundo gozaba por mi ritmo singular Estaba en una fiesta allá en la capital Todo el mundo gozaba por mi ritmo singular ¡Vamos, Chuleta! Cantaba, bailaba con tremendo frenesí Cuando vi a una limeña muy chingieta por ahí Me dijo, ¡qué rico ritmo! ¡Yo también quiero bailar! Le di que ven conmigo que te enseño a pandillar Le di que ven conmigo que te enseño a pandillar ¡Ey! 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 En la costa, sierra y selva ya se siente el sabor De esta música que encanta y que todos quieren bailar En la costa, sierra y selva ya se siente el sabor De esta música que encanta y que todos quieren bailar Y la fue la lime, ya bailitera, resultado No quieren reggaetonear, ya no quieren merenguear Solo quieren ese ritmo pa' ponerse a vacilar Limeñita, bailitera, ahora ya sabes danzar Porque gozas con mi ritmo y te gusta pandillar Porque gozas con mi ritmo y te gusta pandillar ¡Rico goza, Lone! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Vamos, Loco! ¡Vamos! ¡Y lejos al más arriba en todo el mundo! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey!